Pero bueno, ¿qué pasa aquí? No os lo había dicho. Si este es capaz de vender a su madre... ¿Tienes algún problema, Coneja? No me llames Coneja. ¿De dónde has sacado ese reloj? Mira, Coneja, si no te gusta el relojito, te jodes. Porque yo pienso levantarme todas las mañanas escuchando al cuquillo. ¿Está claro? Si me da el reloj, ¿puedo cambiarlo yo misma? Y dale. ¡Que no, coño! ¡Que este reloj no se mueve de aquí! ¿Pero qué haces, loca de mierda? ¿Qué te rompa la cara? Dame ahora mismo el relojito, Coneja, o te pipo, hostia. Estoy hasta las tetas de tus trapicheos. Eres un ladrón de mierda. ¿Lo sabías? Mira, Coneja, yo no sé si es que te has endrogado... ...o que lo del embarazo de desequilibre, ¿eh? Dame el relojito, Coneja, y tengamos la fiesta en paz. Que me des el reloj, Conejita, que estoy muy cansado y no quiero discutir. ¡Que me des el puto reloj ya de una puta vez! ¡Ostias! ¡No le haga daño, que la culpa ha sido mía! ¡Señor! ¡Pero me cago esta en la novia de Peneque! ¿Tú? ¿No te has aprendido a aparcar, macho, en una escuela de invidentes? ¿Por qué es que aparcar de oído? Pero no te quejes, desiderio, hombre, no te quejes, que tienes unos paracheoques que son de aceros de Bilbao. ¡Pero me has jodido un foco! ¡Que me cuesta un combo! ¡Mira que me ha quedado la mierda en mi coche! ¿Qué quieres? ¡Que encima te dé un parte! ¿Un parte? Anda, invítame la cerveza y lo dejamos arreglado. Venga acá, por cierto, ¿sabemos algo o no de mi yerno? ¿De Eugenio? Sí. Pues no, no sabemos nada. Pero bueno, yo he hablado con mi primo, el de tráfico, y me ha dicho que no nos preocupemos. Que esto es cosa de la ampliación del aeropuerto, que van a echar los aviones por aquí. ¡Ahí va mi madre! ¡No me lo puedo creer! ¡Eh, niño! ¡Ven para acá! El Atlético de Madrid jugará la Copa Intercontinental, pero si la Copa de Europa la había ganado el Bayern. Pero que Bayern ni que Bayern, que eso son las aspirinas. ¡Eh! Carlos, pasete. Venid para acá. ¿Qué pasa? Debido a la renuncia del Bayern de Múnich, el Atlético luchará por la Copa del Mundo frente al campeón de Sudamérica, el Atlético de Villaneda. ¡Toma! ¿Pero esto cuándo es? Pues dentro de dos meses. Primero en Buenos Aires y luego en Madrid. Y a que no sabéis a quién me voy a llevar al campo. Muy bien. Vamos, si quieren, claro. ¿A nosotros? En el centro no va a ser a mi prima, la del pueblo, no te digo. Pero primero tenemos que convencer a tu viejo porque ya sabes que es más vikingo que la madre que le parió. ¡Aaah! ¡Gilipollas! ¿Pero tú estás colgado? ¿Qué cabrón? ¿Qué qué si me abrazo hasta el pecho? ¡Hijoputa! ¿Y tú qué? ¿No comes nada? Pues no, porque es que me he tomado una cañita y un pinche de tortilla y se me ha quitado el hambre. ¡Oiga! ¡Comisario! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo va esa turné por el Cairo? ¡Que le ha estallado un camello bomba! ¡Pero bueno, está bien! ¿Y su mujer también? Menos mal, menos mal. ¡Qué susto me ha dado! Claro, claro, si es que ya se lo dije a usted, no se tenía que haber ido de vacaciones a Egipto. Que está muy mal el tema de los fundamentalistas. ¡Claro! ¡Se tenía que haber ido a las urdes! Bueno, bueno, mire, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Me alegro, mire. ¿Sabe usted bailar? Hombre, no soy precisamente travolta, pero me defiendo. Vamos a verlo. ¿Y besar? ¿Sabe usted besar? Ah, hombre, voy tirando. ¿Cómo que voy tirando? ¿Besa usted bien, regular, mediocremente? Ah, no, no, yo sobre todo beso con los labios. Claro, con los labios, como todo el mundo. Pero hay muchas clases de besos. ¿Ah, sí? Esa mujer Gutiérrez está esperando un hombre como es debido y no la puede usted defraudar. Pero es que yo no tengo ninguna gana de conocerla. Además, seguro que cuando la vea no me gusta un pelo. Claro que le va a gustar. La próxima vez que llame le pide usted una cita. Ay, es que me da mucha vergüenza. Además, yo nunca he tenido una cita ciega y no sé cómo se hace. Imagínese que yo soy ella. Sí. Esto es un bar y es el día de nuestro primer encuentro. ¿He entendido? Sí. Ay, Gutiérrez. Hola. ¿Eres tú? Sí. Creía que este momento nunca iba a suceder. Bueno, ni yo. ¿Bailamos, querido? Vale. ¿Qué? 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 ¿Qué?